¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 ¡Muy bien! ¡Va, Joan, aprieta! ¡Al central! ¡A la de aban, Joan! ¡Pasate! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve. ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Vorve, ve! ¡Ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No hombre! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Que no bote metro! ¡Metro fosía! Cierro. Cierro. ¡Vamos! ¡Venga, Pol! ¡Venga, maldito! ¡Venga, da, tírala! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.